Hola a todos, estamos acá en la reunión de la dimensión institucional del día 19 de noviembre del 2021. Vamos a empezar a tratar los temas de la agenda. En primer lugar, el tema es temas para trabajar o considerar por las organizaciones. En esta ocasión el doctor Mariano Mendizaba le envió en el día de ayer una serie de archivos entre los que se encuentra la ley de organización de las comunas, el presupuesto 2021 y el proyecto de presupuesto 2022, una ley que hacía a lo que tiene que ver con la participación ciudadana y la descentralización y su veto, y bueno, escribió unas consideraciones respecto a ciertos temas que él propone trabajar más que nada son temas que tienen que ver, podría ser con modificar el régimen tributario o con ciertas formas de encargar el presupuesto y más que nada también con lo que tendría que ver con la descentralización del presupuesto en las comunas. Pero bueno, le vamos a dar la palabra a Mariano por si él quiere contarnos sobre lo que escribió y proponer a los demás miembros de la dimensión estos temas para que puedan trabajar entre todos y abordar. Mariano, tenés la palabra. Bueno, buen día a todos. Espero que todos estén bien. Bueno, brevemente lo que mandé y lo que quiero expresar básicamente es enunciativo. De ninguna forma pretende un poco instalar el tema o varios temas y eventualmente que en el momento oportuno se discutan o se debatan y que en definitiva, bueno, se establezcan alguna forma de acción, ¿no es cierto? Lo que yo mandé lo centré básicamente en dos cuestiones. Bueno, en una de carácter presupuestario, en el sentido de que, por ejemplo, los presupuestos, tal cual como dice el anteproyecto o el proyecto que no es cierto, correspondiente al 2022, como el 2021 y en general se viene repitiendo, lo dice en ambos casos el mismo texto, sigue a rajatabla las consideraciones de tipo macroeconómicas, ¿no? Para hablar en castellano más simple, concretamente hablamos de tipo de cambio, inflación, PBI, etcétera, etcétera. Que todos conocemos por el público notorio que hay enormes diferencias que se vienen incrementando en desmedro. Bueno, esto no tiene que ver solamente con la importancia de carácter económico, tributario, etcétera, sino también del punto de vista institucional. Y que, para dar un ejemplo, en un sentido largo, esto implica que, en definitiva, se dispone mucho más dinero del que está presupuestado y por las características del presupuesto se distribuyen en forma discrecional. Y esto, naturalmente, a mi juicio, no es una manera apropiada de manejar el tema, ¿no? Por todas las razones. Primero, que se deja mucho de la realidad. En segundo lugar, que, bueno, ustedes saben, el presupuesto es una ley, pero también es una herramienta y también revela un poco cuáles son las prioridades hacia las que el gobierno apunta al periodo considerado. Bueno, esa es una cuestión. La otra que está ligada al segundo tema, que es la descentralización del gobierno central en materia de facultades o funciones que se distribuyen o que se le dan a las comunas. Y, por otro lado, consecuentemente, son los recursos que dispone cada común. Sobre un punto, entiendo, no se está cumpliendo. A pesar de que el programa de la ley está también a lo que establecía un plazo, ¿no es cierto?, de dos pedidos que proceden. Perdón, Mariano, un segundito. ¿Todos se escuchan bien o no escuchan bien? Más o menos. Yo no, pero... No, yo tampoco. Mariano, por favor, antes de continuar, probá a apagar la cámara a ver si se escucha mejor, por favor. Bueno, vamos a intentar. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, parece que sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, para no repetir todo y tratar de sintetizarlo, porque muchas de las cosas que estoy diciendo, mejor o peor explicadas, están expresadas muy brevemente en lo que yo les mandé. Como hay mucho material y hay muchas cuestiones, trataré de ser lo más sucinto posible y lo más claro posible. Lo que yo les decía es, bueno, acá básicamente hay dos cuestiones o dos ejes principales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las comunas, la descentralización de las comunas y el presupuesto para cada comuna. Sobre este punto, como ustedes saben, obviamente, cada comuna tiene características muy diferentes, no solamente de todo tipo, pero simplemente señalo dos o tres. Una, el territorio, es decir, algunas son de una superficie mayor y otras mucho más pequeñas. La otra cuestión tiene que ver con la cantidad de habitantes y la densidad geográfica que hay sobre esas comunas. El tercero, que tiene que ver con la situación socioeconómica y también tributaria, es decir, hay comunas que le aportan mucho más dinero a la ciudad que otras, por mil razones. Tienen un mayor grado de desarrollo, más capacidad contributiva, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones y muchas más que no quiero ahora mencionar, para no ser tan extenso, deberían ser tomadas en cuenta, abordadas y hacer un seguimiento de que esto, a través de los años, se vaya consolidando con un criterio que sea más o menos armónico. Con respecto a las funciones, bueno, obviamente, están una cosa ligada a la otra, el presupuesto con las funciones en cada uno de los casos. La otra cuestión que había empezado a hablar, ahora invertí un poco el orden, tiene que ver con la parte tributaria, pero no solamente desde el punto de vista económico o análisis tributario, que por ahí sería más apropiado su tratamiento en la dimensión económica, sino con las cuestiones e implicancias de carácter institucional. Entonces, a mí señalé simplemente, como ejemplo, muy brevemente, algunas de ellas. Bueno, una, que al subestimar o tomar en cuenta las variables del presupuesto nacional, que año a año siempre considera parámetros que están muy desfasados de lo concreto. Mencione varios. Uno, la inflación, que tenemos una inflación para el año curso, que ya acumuló mucho más que la pauta del presupuesto 2021. Estábamos hablando del 29% y ya pasamos el 40 y pico. Y los analistas económicos, algunos son más optimistas, dicen que va a estar cerca de 50 y otros no tan optimistas, bastante más de 50. Encima de diciembre es un mes estacional con características propias y que tienen una inercia natural a aumentar la inflación en cualquier contexto, en más de las condiciones. Bueno, esto tiene implicancias institucionales de mucho tipo. Una de las cuales es el manejo de los fondos, que normalmente sobran, porque al subestimar la inflación, necesariamente se arrecada más dinero del que estaba previsto, independientemente del cumplimiento tributario, por simplemente lo que señalaba de la inflación. Bueno, y para cerrar un poco todo esto y no extenderme más, se había propuesto, ya esto no es un tema nuevo, ya recurrente, que inclusive viene de la gestión anterior, no de los últimos años, que justamente las áreas pertenecientes al gobierno de la ciudad, que tienen que ver con algunas cuestiones que estamos planteando, que por ahí nos dijera, nos explicara de algún modo, con mayor grado de precisión y naturalmente con la información a la vista, dónde estamos parados, cuál es la idea, hacia dónde se va, si hay realmente un propósito de esto sostenerlo, o por el contrario, esto va a ser un proceso más lento, y bueno, es bueno que lo sepamos. Bueno, la propuesta obviamente es, básicamente es esto, charlarlo, en el momento que sea oportuno, estamos en un momento complicado, fin de año, etcétera, pero que en algún momento lo retomemos en la agenda, lo discutamos. Y otra cuestión que mencioné, insistir por ahí con el tema de convocar a un par de funcionarios que nos dé más claridad, más precisión y que nos indiquen un poco hacia dónde va la idea o el rumbo del gobierno en alguna de estas cuestiones. Bueno, disculpen si fui demasiado largo, espero que se haya entendido. ¿Me escucharon todos o más o menos? Sí, Mariano, ahora se escuchó bien, gracias. Ileana, ¿quieres tomar la palabra? Sí, dos cosas. Uno, con respecto al tema de las comunas y cómo están armadas las comunas, o sea, cuando se armó la ley de comunas hubo tres criterios, digamos, para armarlas, el tema era uno del territorio, pero básicamente cuando se armaron fue el tema que tenía que tener entre tanta cantidad, digamos, había un rango que tenían que tener la cantidad de habitantes por comunas, o sea, con lo cual eso se respetó, y una cosa muy fuerte cuando se armó la ley que fue discutida y demás, que era no romper los barrios históricos, por eso hay algunos que son más que otros, porque no tenían que romper esos barrios históricos, y mantener las identidades culturales, con lo cual, o sea, no es una cuestión socioeconómica, sino es una cuestión, eran los tres criterios con que se discutió y se armó, digamos, el tema, que podían haber sido otros los criterios, pero fue el que se utilizó y con eso salió la 1777 y todas sus modificaciones. Eso, por un lado, es cierto que hay comunas que son como las mayores, o sea, que tienen mayor cantidad de habitantes que otra, que tiene que ver, la primera es la 13, después la 14, y las del sur son las que tienen menor densidad poblacional. Esto es histórico y demás, tiene que ver con, inclusive tiene que ver con una cuestión de cómo se usa el suelo urbano, digamos, y todas esas cuestiones que nos vienen al caso. Lo que no me queda claro es cuál es la idea de trabajar para el año que viene, porque todo esto que se está proponiendo entiendo que es para el próximo año, si es una cuestión de discusión de cómo se organiza el presupuesto, que hay una ley de presupuesto, entiendo que hay una ley de presupuesto, que también impacta en cómo se conforma la ley de ministerios, cada vez que se hace la ley de presupuesto va a tocar de alguna u otra manera la ley de ministerios en la ciudad o en cualquier ejecutivo, y el tema tributario, no sé cómo se engancha a eso, si se va a relacionar uno con otro, o sea, no entiendo bien la propuesta, digamos, qué es lo que queremos trabajar con estos temas desde el punto de vista institucional, si es una recomendación de ley que se tenga en cuenta, si hay ya una, porque ya hay, digamos, el tema de, o que se cumplan determinadas leyes presupuestarias, esa parte no termina de quedarme clara, puede ser que no tengamos los documentos, entonces hay que leer esto y demás. Así que esa es como mi inquietud, a lo mejor soy yo la que no entendí, pero yo no me queda claro qué es lo que queremos hacer con esto desde esta dimensión y cuál es la propuesta concreta. Con respecto al tema tributario, hay que tener en cuenta, creo que es sumamente importante en este contexto, porque hay como muchas capas que se están trabajando hoy en día desde distintas, incluso desde el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen que ver con impactos tributarios, con, digamos, bajar la carga tributaria en función de un escenario post-pandémico, entonces se está trabajando en muchos niveles con respecto a ese tema, entonces para no pisar una cosa con la otra, siempre hay que barrer lo que se está trabajando para, digamos, no pisar algo con otro o ser complementario entre sí, entonces ese sería un buen ejercicio para esta dimensión, empezar a visualizar eso, porque si no, no sabemos siempre de qué estamos hablando. Bueno, eso, por ahora, después sigo con otras cosas. Gracias, Siliana. No sé, Matriano, si querés explayarte o explicar cuáles son los temas, o si se ponen de acuerdo entre todos en este es el tema que se va a hacer una recomendación, este es el otro tema, para que quede ya establecido sobre qué van a trabajar. Bueno, el tema es así, Karina, y a todos. Justamente, para evitar superponernos y contradecirnos, un poco la propuesta concreta era que las áreas, las áreas que tengan que ver con esta temática, tienen que ver con un titular, una persona o varias personas que conocen en profundidad, que están trabajando en estos temas, que presumo que lo hacen coordinadamente con una política general, ya no de un sector o de un área, sino que guarda cierta armonía o cierta coordinación que es absolutamente necesario. Entonces, esto para que quede claro, es más allá de lo que yo o cualquier otro pueda pensar o opinar, escuchar la opinión de quiénes son los que llevan adelante las políticas que tratan de instrumentar y piensan hacia el futuro, están en la coyuntura, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto. Respecto a para cuándo, yo lo señalé, quizás no fui suficientemente claro, pero que dada la época del año, que esta en principio, entiendo yo, es la última dimensión del año, que obviamente esto va a quedar necesariamente para el año que viene, ¿no es cierto? Eso en cuanto al sector público o la ciudad, que nos puede enriquecer, hacernos conocer, ¿no es cierto?, para que esto plantee una, no digo una discusión, ¿sí?, aporte de ideas, recomendaciones, o inclusive, como también se mencionó, eventualmente un proyecto de alguna modificación de ley, etcétera. Ahora, respecto a la dimensión institucional, la dimensión institucional, por razones obvias, toca todos los temas, porque todas las cuestiones de cualquier dimensión que toquemos, necesariamente en algún punto rosa o toca lo institucional. En algunos se ve con más claridad, está mucho más expuesto, mucho más explícito, y en otros por ahí es más difuso, y por eso que a veces plantea la duda, ¿esto es institucional o en realidad no lo es? ¿Cierto? Bueno, eso respecto a metodologías o a formas. Lo otro que planteaba, que quizás, no estoy diciendo, que estoy planteando que no se cumple básicamente con la ley, la ley de comunas, naturalmente conozco cuáles fueron los fundamentos cuando se creó la ley de comunas y la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. Lo que yo estoy diciendo es otro tema para decirlo con más crudeza. Por lo pronto, ejemplo, las comunas del norte de la ciudad aportan al PBI de la ciudad, ¿no es cierto?, una cantidad enorme, ¿no es cierto?, enorme en función de los habitantes que tienen, porque tienen más densidad poblacional, pero al mismo tiempo tienen más desarrollo en términos relativos que el resto de la ciudad, pero también aportan, aportan desde ingresos tributarios y naturalmente participan en el PBI de la ciudad de una forma mucho más contundente. Obviamente el criterio es que toda la ciudad se desarrolle, desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera, en forma armónica, de tal manera de buscar a mediano o largo plazo que haya un cierto equilibrio o, de alguna forma, que las diferencias se vayan acortando, ¿no?, o sea, que no haya profundas diferencias. Ahora, esto tiene por objeto, por un lado, explicitarlo en términos no solamente conceptuales, sino también en términos matemáticos, con índices y demás. Entonces, acá también se habla de coparticipación y el efecto nocivo que tuvo, la pérdida de fondos en la ciudad, que tenía hasta hace dos años. Y también está expresado cuánto impacta el presupuesto. Bueno, de alguna forma, esto que estoy diciendo son datos disponibles, aunque no estén disponibles para el ciudadano de a pie, pero es importante tomarlo en cuenta, para decir, bueno, dónde uno está parado, hacia dónde quiere ir y, sobre todo, qué posibilidades tiene de lograr lo que pretende, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a lo que yo, también al tema del presupuesto y todo, obviamente, lo que estoy diciendo es solamente una muestra, es como mostrar algunas cuestiones, pero no quiero aburrirlos ni tampoco extenderme demasiado, pero hay muchas cosas para plantear y, seguramente, cosas que a mí no las analicé, no las pensé y, como producto de esto que estoy planteando, nos van a surgir, ¿no es cierto?, con más información, con más grado de análisis que puedan aportar los demás, poder avanzar. Entonces, a ver si, en el resumen, lo que estoy planteando es que evaluemos, por un lado, de cara al año que viene, qué funcionarios o qué funcionarias tienen competencia, conocimiento, identidad, etc., que nos pueden esclarecer un montón de cuestiones. Dado que el presupuesto, día más, día menos, se va a tratar y se va a aprobar, tampoco hay tiempo material para hacer grandes sugerencias o reflexiones para este presupuesto. Pero, naturalmente, ¿cuál es la expectativa? Que de acá a un año se trabajen todas estas cuestiones y podamos hacer una serie de aportes, ¿no es cierto?, que contribuyan a mejorar algunas de las cuestiones institucionales que planteé y, seguramente, muchas que yo no planteé y que, hasta ahora, quizás, otros no se han referido, ¿no? Bueno, no sé si quedó un poco más claro o no. Muchas gracias, Mariano. Voy a leer unos comentarios del chat, en realidad los recuerdo. En primer lugar, Ale entiende que sería mejor tratar este tipo de temas en dimensión económica. Amalia siente lo mismo, Ileana también. Ileana, ¿querés decir algo antes de que terminemos? No, nada, me parece que, o sea, así planteado parecería que comparto tanto con Ale como con Amalia el tema de que esto apunta más a una dimensión económica, pero también, como nosotros no vimos cuál es la propuesta concreta, creo que nos llevaríamos este ejercicio para nosotros de mandar los materiales y verlos y mirarlos y el próximo año empezar a discutir sobre eso, o sea, porque realmente así es muy difícil estar hablando como en el aire, o sea, decir, bueno, ok, vamos a verlo, si es esto, si es aquello, si es una cuestión, digamos, de modificación, reglamentación, porque, o sea, al funcionario se lo convoca en la medida cuando tengamos un objetivo concreto, porque si no, no vas a convocar un funcionario porque sí, para que te cuente qué está haciendo o no, porque nosotros no somos, o sea, no somos un vedor de lo que está haciendo, sino que lo pedimos al funcionario que se acerque a hablar con nosotros para que nos ayude a entender determinada problemática y que colabore y que nos dé input para poder trabajar temas específicos, para eso se lo convoca un funcionario o cualquier especialista sobre temas, no para que me cuente qué es lo que estás haciendo y yo te voy a decir si lo estás haciendo bien o mal, porque esa no es nuestra función, eso por un lado, y con lo cual me parece, está bien, digamos, que nos llevemos, que se manden los materiales para poder nosotros, todos los que estemos dentro de la dimensión institucional, poder leerlo tranquilos, ver, analizar y poder hacer una discusión, digamos, más profunda para el próximo año y si necesitamos, y si tenemos dudas, necesitamos, digamos, ampliar cualquier tema de estos, convocar a las personas indicadas para que nos dé más información. Eso por un lado. Esto me parece así. Después digo que me parece que algo que había quedado pendiente de la otra vez, de un tema, para tratar en esta dimensión, para que quede para el próximo año como una tarea también que tenía que ver con el PEP 2035 y que esta dimensión se tome el trabajo, digamos, o sea, como un trabajo para el próximo año de lectura, digamos, de lectura más crítica para ver qué cosas tomar de eso que no se llegaron, o algunos proyectos de ley pasados a recomendación, o hacer algunas acciones, pasarlas a proyectos de ley, que me parece como un ejercicio para esta dimensión fundamental. O sea, hacer un análisis crítico y ver y analizar el PEP 2035 para llevar y proponer proyectos de ley o proyectos de recomendación, de acciones que no podemos hacer nosotros, pero sí podemos proponer estas cuestiones. Me parece que ese sería un buen ejercicio para empezar el 2022 de esta dimensión. Esa es mi propuesta. Bueno, muchas gracias, Ileana. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, Ale, ¿querés que me amara la palabra? Sí, claro. Sí, comparto plenamente lo dicho por Ileana. Yo quería también amarrar esto, lamentablemente yo no pude participar en la reunión de plan de futuro, pero me parece que también ahí tenemos, yo creo que tenemos dos cosas. Por un lado, atar el plan de futuro, que me parece que hubo una buena repercusión dentro del consejo el otro día, por los comentarios que yo leí. Eso sería interesante como para tenerlo para el año que viene como agenda también, en Ileana. Sí, lo tengo porque yo participé, tú me participando, así que... Está bien, lo menciono porque vos hablaste de agenda, creo que eso también está en la agenda, y un poco también lo que hablamos en la reunión interdimensional que tenía que ver justamente con los proyectos que de alguna forma nosotros vamos a ir conformando, que van a salir de este taller para justamente tener insumos. Yo creo que vamos a tener mucho trabajo el año que viene, por eso yo creo que también hay que hacer una buena división de tareas, y una buena división de, sobre todo de, conceptual, ¿no? Y bueno, ¿qué tratamos en la dimensión institucional? ¿Qué vamos a tratar en la dimensión institucional? ¿Qué vamos a tratar en las demás dimensiones? Como para justamente no llenarnos de trabajo que quizá no vamos a poder, de alguna forma cumplir, digamos, con las metas. Así que yo entiendo que tenemos esas dos agendas, y habrá que ver cómo, Mariano, podemos incluir este proyecto que vos estás, empezaste un poquito a ahogar en él, para poder ver si eso corresponde a nuestra dimensión, o si es dimensión económica, o sea, ¿cuál es el perfil que vos le querés dar al proyecto? Que sea de ley o de recomendación, etcétera, porque creo que ahí sí podemos ver dónde podemos ubicarlo, ¿no? O dónde va a estar mejor ubicado. Y si de alguna forma cumple con los requisitos de la reunión que tuvimos interdimensional y con el plan de futuro. Me parece que ese sería como el marco, también teórico, por decir así, o el material que nosotros tendríamos que disponer para poder incorporar este proyecto que vos estás planteando como idea, en principio es una idea, incorporarlo en el trabajo, ya sea de la dimensión económica o sea de la dimensión institucional. Bueno, coincido, no, dos minutitos o un minuto sobra, coincido que esto tratarlo la dimensión económica y obviamente lo voy a hacer, simplemente lo que yo me permití sugerir algo que me parece conceptualmente correcto, que más allá, como decía recién Alejandro, que también una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, en el sentido de que no podemos abarcarlo todo ni tratar todos y cada uno de los temas por las limitaciones que tenemos de tiempo, de gente, de complejidad de los temas, etcétera, etcétera. Entonces, pero naturalmente quizás no quedó claro con los ejemplos que di, a lo mejor, pero hay muchos costados institucionales, en mi opinión, quizás no surge claro, porque como también mencioné, hay cosas que son muy obvias y que están muy a la vista de todos y otras quizás están un poquito más como escondidas, pero están dentro de esto. Bueno, pero coincido básicamente con lo que se dijo, lo voy a plantear la dimensión económica, es natural que si hay material y no se ha recibido con suficiente anticipación, naturalmente nadie puede, nadie, inclusive yo tampoco, obviamente, poder analizar con un mínimo de profundidad los temas. Entonces, por motivo por el cual, esto necesariamente, coincido también nuevamente con Alejandro, que esto va a ser que pensarlo para la agenda del año que viene. Bueno, Karina, gracias, y no, si les parece, continuamos con los demás temas, salvo opiniones contrarios. Bueno, zanjado este tema, después de la reunión, le voy a pedir ayuda a Juan Pablo para que me pase el mail de todos ustedes, les reenvío lo que envió ayer Mariano, para que lo puedan considerar. Y coincido en lo que dijeron Iliana y Ale, en que van a tener un montón de temas para trabajar nuevos, porque todos los temas que surjan de las metas no cumplidas de cuando están haciendo el monitoreo del PED 2035, por ahí las van a tener que reconvertir, muchos que eran proyectos de ley, en vez en recomendación, y lo mismo toda la inmensa cantidad de metas que va a surgir del plan estratégico para el desarrollo económico, o sea que ahí van a haber un montón de otras metas más. Así que, bueno, terminamos el tema este y pasamos al siguiente tema de la agenda, que tiene que ver con iniciativas de ley y recomendaciones. En este caso, en la agenda estaba subido el proyecto viejo, este de recomendación que había hecho TEA, que era inicialmente un proyecto de ley, que tenía que ver con prohibición de venta de alimentos en CABA, que sea un producto de utilizar trabajo infantil como mano de obra. Hace unos minutos antes de empezar la reunión, Marcelo me hizo llegar el proyecto reconvertido en recomendación, pero obviamente por cuestiones de tiempo fue imposible hacerlo circular entre ustedes antes de la reunión. Estaba presente Maripi, pero veo que salió, porque tal vez lo iba a presentar, pero si quieren lo que yo puedo hacer... Lo envió, lo envió la dimensión institucional hace unos minutos. Sí, lo mandó al WhatsApp. Bueno, genial. ¿Y pudieron ver algo ustedes? Justo fueron cinco minutos antes de que entrábamos a la reunión, entró el WhatsApp, el proyecto es imposible, digamos, no hay forma de verlo. Tal cual. Bueno, a grandes rasgos lo que hizo lo convirtió en un proyecto de recomendación, me imagino que van a tener que seguir trabajando con él, que no es justo el día hoy para aprobarlo, porque tampoco está presente Marcelo. Veo que lo más importante sería, a partir de la parte que dice el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, recomienda el Poder Ejecutivo y pone una cantidad de medidas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis medidas interesantes. O sea, es completamente distinto al que había hecho antes de ley, son medidas concretas. Por ejemplo, apelar a la ciudadanía para que compre alimentos frescos o elaborados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que haya sido en toda la cadena de su producción realizada a partir o en parte sin trabajo infantil, definido este de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional y de la CABA en la materia. Perfeccionar los instrumentos para que todo alimento fresco o elaborado que se comercialice en la CABA deba poseer un registro en la documentación de las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y o normas de sistemas de gestión de calidad e inovitividad alimentaria, según corresponda. Y llevar un sello del libre trabajo infantil. Apelar a la responsabilidad social empresaria de las empresas o personas involucradas en la producción y comercialización de productos alimenticios frescos o industrializados para que contribuyan con la tarea de evitar el trabajo infantil en todas sus formas, generar, perfeccionar y actualizar en forma sistemática los instrumentos que posee el Poder Ejecutivo sobre esta temática a los fines de un mejor cumplimiento de la normativa existente en la materia a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y las normas nacionales de cumplimiento efectivo. Y la última, a través de los mecanismos de gobierno abierto, informar a la ciudadanía y a sus organizaciones en forma permanente sobre la materia. Bueno, no sé si Ale... No, yo, perdón, perdón, quizá no es pertinente porque no están los representantes de TEA, pero yo sé que ellos hicieron un análisis exhaustivo y hay también legislación comparada y también hay experiencias de otros países. El tema que hay que separar bien, yo no sé si está ahí y creo, lo dejo planteado en la mesa, que si bien obviamente es una problemática, como el problema del abuso, por ejemplo, son problemáticas muy, muy fuertes. Yo lo que, digamos, acá tenemos el tema de la producción, ¿no? Y tenemos que separar bien, porque estamos hablando de producción en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, digamos, podríamos decir que tiene una división de tareas muy importante. Por ejemplo, todo lo que es fabricación textil o cuestiones textiles, quizás sí tiene mayor intensidad, por decir así, o mayor profundidad en la fabricación. Pero creo que la mayoría de la producción, digamos, de materias primas, elaboradas, por decir así, provienen de otras jurisdicciones, sobre todo de provincia, Buenos Aires y otras. Con lo cual, bueno, está bien, tendrá algún impacto. Lo que sí creo que tenemos que hacer, me parece a mí, si bien es un proyecto de recomendaciones, y un poco también por mi pensamiento, ¿no? Es decir, no generar, más allá de que es una problemática, hay que evitar la historia de acuerdo, hay que, digamos, no debería estar presente, digamos, el trabajo infantil en ninguna de las etapas de producción, ni elaboración, ni producción, ni comercialización. Que esto no represente una traba más, o un trámite burocrático más, que altere de alguna forma los mecanismos del comercio, por decir así, a nivel de consumo, qué sé yo. Porque, digamos, no son momentos de vanagloria económica, y por muchos años, por ahora, vamos a estar, o muchos, algunos años, vamos a estar combatiendo inflación, y etcétera, y me parece que generar proyectos desde nuestro lugar, que hagan, que generen trabas, digamos, o más trabas, o burocracia más que nada, más que trabas, burocracia, bueno, si se puede evitar, mejor. Sí tener esto en el candelero, porque si existe trabajo infantil, obviamente nosotros, como COPE, me parece, y estamos todos de acuerdo, que esto no es un mecanismo, no es una política adecuada, obviamente. Estamos todos de acuerdo. Pero no generar, digamos, o agregar burocracia a los procesos de producción, o comercialización. Y bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, quizá, la proporción de productos fabricados es mínima con relación a todo lo que consumimos los porteños. Básicamente, para que quede claro eso, que no sea una traba más para el comercio en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí, obviamente, condenar el trabajo infantil. Yo sabés que, yo partiría de otro lado. Yo condenaría, yo haría un proyecto, más que generar la traba burocrática, yo basaría en dos cosas. Primero, la concientización, que me parece, eso que vos mencionaste, Karina, que me parece importante, concientizar responsabilidad social empresaria, todas esas cuestiones que hay, que sea un mecanismo. Yo propondría eso, que el proyecto de recomendación se valorice o se vigorice lo que es responsabilidad social empresaria, ¿no? Y en segundo lugar, nosotros hacer una manifestación, como COPE, de que haya campañas, por ejemplo, campañas publicitarias, o campañas de alguna forma de difusión, en contra del trabajo infantil. Pero no generar una traba, por decir, que tenga que el tipo pasar por una oficina del gobierno, no sé, de la ciudad, ponele, y que eso, viste, pongan el sello. Yo, sinceramente, no sé si eso va a cambiar mucho, digamos. O sea, porque no hay sanción después de todo. Entonces, me parece generar un mecanismo burocrático. Pero bueno, no está TEA para hablarlo acá y discutirlo. Creo que estamos por eso. Estamos de acuerdo en el fondo del problema. El tema es la implementación. Y yo me parece que, por lo que escuché de vos, Karina, me parece que hay ahí toda una cuestión, digamos, de traba burocrática, que... Sí, tiene un poco, porque involucra la cadena de producción y el sello involucra eso, tener todo el control de la cadena desde que viene y llega a la ciudad, y debería prohibir la ciudad. Si no, 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 el sello, te lo entras ahí, viste, en la burocracia. Yo te digo, creo que el concepto de responsabilidad social empresaria es muy importante y fuerte, y creo, como COPE, y pensando en plan estratégico, como estrategia me parece interesante, y promover desde el gobierno de la ciudad una campaña publicitaria o de difusión en contra del trabajo infantil. Pero no generar una oficina para que haga este trámite. Ahí es donde yo no estoy muy de acuerdo. Hablo desde mi fundación, desde el espíritu de la Fundación Libertad y Progreso, y desde lo que yo pienso. Porque estás generando otra oficina, otra barrera, otra puerta. Y yo eso no sé, viste, al final a veces termina siendo un contrasentido. Pero bueno, eso lo dejo pendiente para quizá la discusión con Thea cuando esté presente. No sé, igual que el resto, la misma que Ale, burocratizar el tema y verlo más por el lado de la concientización. Exacto. Yo creo, cuando salió este tema, creo que esta conversación la tuvimos con Marcelo, creo que Ale, y yo tuvimos esta misma conversación. O sea, cuando nos llamó a cada uno de nosotros y yo decía, a mí me parecía muy raro, o sea, primero está el tema de que la comercialización de alimentos en Cava es comercialización, o sea, la producción se da en otro lado y no acá. Esta misma conversación la tuvimos. Inclusive el proyecto de ley, cuando se discute que no sea un proyecto de ley, sino un proyecto de recomendación, justamente estaba, digamos, que hemos ampliado en este concepto. Y a mí me parece que cuando yo hablé, yo creo que se lo dije a Marcelo también, por eso que también habría que charlarlo con él, que yo el proyecto de recomendación, yo le propondría un proyecto de una buena campaña de comunicación, digamos. Eso me parece que sería nuestra propuesta. Una buena campaña de comunicación, porque eso también, digamos, cuando vos haces, como empresa, digamos, le interesa, la responsabilidad social está, digamos, enganchada en forma directa con la reputación de una organización. Entonces, a cualquier empresa que pueda tener una reputación alta, digamos, medir el nivel de reputación que, digamos, impacte en forma directa a su, digamos, paraguas comunicacional, le va a interesar, digamos, que el propio gobierno salga una buena campaña de comunicación a nivel de concientización y, digamos, de responsabilidad social. Entonces, esa es darle la vueltita de tuerca al proyecto, que no sea, digamos, un sello, porque eso no sirve para nada, porque realmente nadie después lo va a dar, o sea, nadie te va a controlar eso. Entonces, pero sí una buena campaña de difusión. Más que de difusión, yo haría una campaña de comunicación estratégica con relación a esta temática. No difusión, sino comunicación estratégica con relación a esta temática, que me parece sumamente importante, y en la medida que, inclusive como efecto multiplicador, digamos, el tema de llegar a los colegios, o sea, una campaña, digamos, con distintos niveles de trabajo y de conciencia, que, digamos, desde los chiquitos puedan tener claro, digamos, cuáles son sus derechos con relación al trabajo. Eso me parece como que sería como fundamental. Pero bueno, nada, esta es mi propuesta. Muchas gracias, Liliana. Y ahí está Maripi, Cari. No sé, Liliana, si llegaste a escuchar, por ahí escuchaste la última parte de Liliana, que estaba hablando de la importancia del tema y de las campañas. No sé si Ale, querés darle también tu opinión, a ver si ella puede defender el proyecto de la Fundación. Sí, gracias. No, me pareció muy interesante el aspecto que toca el proyecto, que tiene que ver con concientización, básicamente concientización y responsabilidad social empresaria. No sé si está esa palabra exactamente, que es un mecanismo que se utiliza hace unos años. Y creo que ahí, para mí, el punto fuerte del proyecto está más que nada, para mí, en la difusión, o en lo que contaba Liliana, que, bueno, ella hizo una aclaración, me parece también correcta, y una estrategia, digamos, de comunicación, digamos, en contra del trabajo infantil, incluso con los mismos jóvenes, ¿no? Y otro, el tema de responsabilidad social empresaria, desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa. Yo lo que no estoy, o sea, no estoy de acuerdo, digamos, acá hablo justamente de representación de mi organización, y en lo personal también estoy de acuerdo, es el tema de la traba burocrática que implica crear, un mecanismo, llamémosle, o una oficina, que haga el trámite para otorgar un sellado, o algo parecido a eso, entendiendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un, digamos, un mecanismo, digamos, más que nada de distribución y comercialización de mercaderías, o de productos, y no tanto de fabricación. Pero bueno, ahí lo que se habla es que la fabricación, en caso de que se demuestre, o se compruebe, que hay en la cadena, digamos, de producción, se compruebe que haya trabajo infantil, la Ciudad de Buenos Aires no podría aceptar, o comprar, o etc. Yo ahí entro, o sea, el tema de fondo, creo que compartimos todos, que el trabajo infantil es condenable, de todas las maneras posibles, y todas las maneras que ocurren. A mí lo que me preocupa un poco es la implementación con respecto a la burocracia que se podría generar, y que se da una traba para generar los procesos, digamos, más que nada de comercialización y distribución en la Ciudad de Buenos Aires de productos. Amén de que, bueno, hay ciertas industrias, o por ejemplo, el tema de, puede haber algo de calzado, o algo de... Bueno, hay producción en la Ciudad de Buenos Aires, quiero decir, no es que no exista, textil, en Mataderos tenemos también cadenas de... digamos, Matarif, etc. Ahora, ahí es donde tengo ese problema. No comparto, digamos, el proyecto en relación justamente a estas campañas de comunicación, como dije, y al tema de responsabilidad social empresaria por el lado de las empresas. No comparto tanto todo el tema de la burocracia que se podría llegar a generar en una oficina, digamos, administrativa para resolver esto, o supuestamente resolver el tema. Eso solo. Sí, Maripi, tienes la palabra. Quería, si puedo... Mariano, por favor, primero va a hablar Maripi, después te doy la palabra. Bueno, gracias. Bueno, Marcelo lamentablemente no puede estar presente, creo que lo avisó con tiempo y que alguien lo dijo. El proyecto tiene su fuerza en el tema de las campañas, los derechos de las infancias, niños, niñas y adolescentes, que está presente en nuestro país desde la década del 90. O sea, justamente las escuelas, esto lo han trabajado muchísimo. Lo que sí nosotros proponemos, sobre todo en el último párrafo, es revisar todo lo que la ciudad tiene hecho como para mejorarla en términos de calidad. No se pretende imponer una nueva traba burocrática, sino incorporarlo en un sistema de etiquetado, porque todos vamos hacia eso, y entonces nos parece algo recomendable sentarnos y ver en qué se puede mejorar, si estamos en ese camino o no estamos en ese camino. Como en alguna oportunidad se lo comenté a José, ningún maestro o profesor desconoce los derechos de niños, niñas y adolescentes, y saben que los niños no deben trabajar. Explícitamente, los considerando, se está puesto justamente las edades y toda la normativa que tiene la ciudad de Buenos Aires. Por eso tuvimos el cuidado de poner que es para mejorar lo que está hecho y lo que falta, agregarlo. Ese es el concepto de actualización. Es para trabajarlo para el año que viene, pero no queríamos dejar de presentarlo. Y por supuesto que es perfectible en todos sus aspectos. Muchas gracias, Maripi. En el piano, un minutito. Bueno, coincido totalmente con lo que se dijo, simplemente quería agregar o complementar algo que me dio pie Alejandro cuando hablaba del tema de por ahí no crear burocracia, que sería un efecto no deseado, por la mejor voluntad, pero terminamos generando otro tipo de problemas. Pero yo lo que quería señalar concretamente es que uno caminando por muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires advierte ruidos de máquinas, o sea que hay un taller, hay una industria, pero que es clandestina. Y más allá de cualquier consideración que uno pueda hacer como abogado en materia laboral, sin número de veces nos ha tocado demandas laborales contra empresas que no están registradas, que no están habilitadas y que encima le venden productos en los principales centros comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a shopping, me estoy refiriendo a los mejores lugares de Buenos Aires venden esos productos absolutamente en negro. Con lo cual, no solamente escaldo de cultivo para el maltrato o utilización de niños y niñas en trabajos más allá que sean insalubres o no, pero que probablemente, como todos coincidimos, es tremendamente malo como sociedad que esto ocurra o siga pasando. Pero también esto tiene que ver con las fallas de los controles, ¿no? Me estoy refiriendo desde habilitaciones, si viendo por la parte tributaria, por ejemplo, ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además encima, mercadería que existe en locales de excelencia, en puntos muy estratégicos de la ciudad, que están vendiendo mercadería que no tiene documentación, es decir, que no está registrada. O sea, que estoy planteando algo que no es para nada teórico. Por razones obvias, no puedo dar nombres y apellidos, pero podría dar docenas de ejemplos y de casos de los últimos 30 años, por lo menos, ¿no? O sea, que esto no es un tema de ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Mariano. ¿Alguien más quiere hablar algo sobre el tema? No, bueno, evidentemente están de acuerdo en varios puntos, en otros no, o sea, que entiendo que van a tener que seguir trabajando con este proyecto en la dimensión hasta que quede cerrado para luego presentarlo al resto. No sé qué opinan. Me parece que sí, que este, o sea, que ahora que recién tenemos el proyecto, queda para el próximo año, digamos, esto como pendiente para poder seguir trabajándolo. Me parece que está bueno, hay que trabajar, me parece que hay que trabajar un poquito más y tener el tiempo suficiente para la lectura y demás y hacer los comentarios que todos tengamos con respecto al mismo y hacer los aportes que cada uno quiera hacer al proyecto. Sumar, sumarle todo lo que se pueda. Ileana, la idea es que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad libre de trabajo infantil. O sea, esa es, ese es el objetivo que a lo mejor no se logra en mucho tiempo, pero por lo menos estar en el camino de encontrar. Para mí está clarísimo, Maripi, y comparto plenamente. Digo que a lo mejor lo que trabajar no es el objetivo que creo que no hay nadie acá que esté en desacuerdo con ese objetivo, sino que habrá que trabajar en el proyecto, o sea, la lectura. Primero la lectura, porque como recién lo tuvimos, todavía no tuvimos tiempo de leer, así que no podemos decir más que lo que hemos hablado y escuchado de lo que era el proyecto original y un poquitito algunas cosas. Pero sí, a lo mejor podemos, cada uno puede tener como distintas visiones, aportar cosas y sumar y hacer un proyecto a lo mejor más robusto o lo que queramos hacerlo. Uno, me parece que esa es la idea de esto, digamos, de tener un proyecto para la lectura y poder aportar cosas con relación al tema. Esa es la idea. Gracias. Muchas gracias, Maripi, Liana. Se me ocurre nada más como una humilde idea que si la idea es realmente erradicar el trabajo infantil en la ciudad, tal vez no debería limitarse solo a la prohibición de venta de alimentos, sino incorporar todo el trabajo infantil, tal como mencionó, por ejemplo, Mariano, el caso de los talleres. Porque hay un montón de ámbitos, inclusive hasta los niños que usan vendiendo ambulantes, o sea, debería ser un poco más abarcativo, más que nada también si se va a basar en la visibilización. Pero bueno, eso es para que ustedes después lo trabajen todos juntos y puedan mejorarlo. Sí, Ale. Sí, Karina, en realidad nosotros tenemos pactos internacionales, ¿no? O sea, ya hay, digamos, existe... Como decía María Pío, o sea... Hay que visibilizarlo más. Por qué es un hombre en la calle chiquitos vendiendo como si nada, y nadie hace nada. Por eso, el tema es la implementación, porque prohibir ya está prohibido, ¿no? O sea, ya está. Sí, está sancionado. No tenemos que reprohibir. O sea, lo que hay que hacer, me parece, justamente por eso me parece importante la palabra la concientización, y creo que, Kar, que es más difícil incluso, ¿no? La estrategia, porque vos podés prohibir, pero, viste, cuando vos prohibís también está el tipo que va a incumplir igual, o sea, no podés encontrar... Pero la concientización es progresiva, me parece. Entonces, si el tipo que justamente no tiene, o tiene ese valor de que no va... Comparte nuestro, digamos, nuestro criterio, digamos... Bueno, él puede generar alguna promoción de su producto diciendo nosotros no... ¿Entendés? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, yo sé que es la idea. Yo sé que es tu idea. Porque, en general, no dije aleatoriamente que desde los 90 que sabemos los derechos de las infancias, niños, niñas y adolescentes, porque lo sabemos. El tema es que nos descuidamos, dejamos de atender, desatendimos este tema, y entonces, sobre todo por las necesidades económicas de cada familia a partir del 2001. Esa es una realidad que no la podemos soslayar. Pero el mecanismo del sistema de policía y de sanción en estas situaciones es sumamente difícil. Sobre todo por parte de cualquier ciudadano que ve a un niño en un subte, en un tren, en una situación de peligro, vendiendo algo, no puede operativizar la solución. Porque encima vas preso por haber tocado a un menor. Entonces, también encontrás contradicciones. Nosotros somos conscientes de eso. Por eso resulta un poco abstracto esto, justamente para no levantar por vareda en temáticas que no tienen una resolución a través de una recomendación. Exacto. No, pero está bien, está bien. Yo creo que por eso la cosa... Diana, Diana, no es que le falte robustez. Lo que pasa es que pretendemos... Nosotros aceleramos a fondo y después nos dimos cuenta, no. Esto va a ser una recomendación, una segunda recomendación, una tercera, una ley, un juntar cabezas de agencias, organizaciones, ministerios, y otras entidades, como para alcanzar ese objetivo. O sea, relentizamos el tema. Inclusive, María Pizzi, me ocurre que hasta podría invitarse a alguna empresa que tenga políticas de responsabilidad social empresaria... Las hay, las hay, las hay. Yo sé que hay. No, que las hay. Yo sé que las hay. No, que yo sé que hay. No, que yo sé que hay. No, que tienen interés porque sienten que han perdido la batalla. Si nosotros somos ansiosos, las empresas son mil veces más ansiosas. Ellos tienen que, todos los años, hacer un reporte social empresarial de que yo logré tal cosa y si no la logré, te restan el presupuesto. Lo digo porque lo he padecido. Entonces, tampoco la empresa es la solución. La solución es holística. Es todos al mismo tiempo y despacito. No, no es... Perfecto. Estamos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo. Bueno, si estamos todos de acuerdo, entonces... Por supuesto que este proyecto queda como punto para la agenda del año próximo para que puedan seguir profundizando, haciendo sus aportes y que quede algo que realmente no sirva en la ciudad, ¿no? Como COPE. Bueno, pasamos entonces al siguiente punto de la agenda que tiene que ver con el plan estratégico participativo para el desarrollo económico y la innovación social en Buenos Aires 2035. Como ustedes saben, el 28 de octubre se realizó el noveno taller de interdimensiones de este plan. El objetivo fue completar el trabajo pendiente que quedaba en los ejes de empleo y producción y generar un sistema para la clasificación de metas. El trabajo, muchos de ustedes habrán participado, se dividió en dos salas, una era empleo y la otra era producción, se terminaron de completar los ejes. Luego, entre todos, bajaron a una sala general donde hubo consenso en establecer que si los iban a ser establecidos como metas del trabajo del COPE, entre los que quedaron proyectos de ley, proyectos de recomendación, proyectos de capacitación, planes estratégicos de sector o sectoriales y proyectos de declaración. Estuvieron todos de acuerdo en que la temporalidad de las metas que se va a fijar es bianual, o sea, cada dos años, y que se estableció que por dimensión, como trabajo mínimo, se iba a hacer dos metas, o sea, de eso para arriba. O sea, que después vamos a tener una infinita cantidad de metas cuando esté terminado este plan, para elegir en cuáles se van a trabajar en cada dimensión en el año. No sé si alguien quiere contar algo de este taller, o seguimos adelante. Bueno, seguimos adelante. El otro punto es el que tiene que ver con el plan futuro de la ciudad, que este es el taller que se llevó a cabo el miércoles pasado, que tuvo como objetivo trabajar sobre el que propone cada eje del plan futuro de la ciudad y elaborar un FODA por eje. A ver, también trabajamos divididos en dos salas, una tenía que ver, la sala 1, con bienestar integral y transformación urbana, y la sala 2, con educación y trabajo. La verdad que surgieron muchos aportes del COPE para estos ejes, que se trabajó muy bien, no sé si alguien quiere contarle a alguno de los que estuvo algo, o seguimos adelante. Fue bastante lindo el taller, con muchos aportes de las organizaciones. Bueno, ahora viene el tema de evaluación y monitoreo, el último taller se realizó el 5 de noviembre, no sé Juan Pablo si querés contar en qué están y cómo va el tema. Dale, Cari, sí, la semana que viene van a estar recibiendo la invitación al último taller, que va a ser el viernes 3 de diciembre a las 10 de la mañana, y van a estar recibiendo junto con la invitación y el link para conectarse, un documento que es el borrador del documento de lectura, que se va a hacer en la asamblea del 15 de diciembre. La idea es que podamos terminar de darle forma al documento y dejarlo listo como para tenerlo para el comité, que va a ser el 7 de diciembre, y que ya directamente tengamos únicamente que hacer algunos ajustes que sean de ortografía o cuestiones más de estilo, pero que esté todo el documento consensuado y terminado para el viernes 3. Así que la semana que viene van a estar recibiendo la invitación y le vamos a compartir el documento. Muchas gracias, Juan. El próximo tema tiene que ver con la actualización del plan urbano ambiental. También tuvimos un taller el 2 de noviembre, allí se debatieron los lineamientos del plan urbano ambiental como marco para la construcción de un modelo territorial participativo. Y el próximo tema tiene que ver con la comisión de normativa. Yo no tengo ninguna novedad informada, no sé si alguno de ustedes sabe. ¿Ale? Sí, bueno, Amalia también participó en la actividad que tuvimos ¿cuándo fue el viernes? Ya ni me acuerdo. Bueno, no importa, la semana pasada. Ahí lo que hicimos fue, con el... Ah, María Pigui, claro, María Pigui estaba también. Tea el lunes, perdón. Tea propuso un marco metodológico que nos pareció interesante. Asumimos, tomamos en cuenta ese trabajo, y sobre eso avanzamos, digamos, en los capítulos, y meternos adentro de cada capítulo, y algunos se propusieron desarrollarlos. Bueno, María Pigui, por ejemplo, Tea, en este caso, comité ejecutivo, otros creo que tuvieron también el tema de dimensiones y grupos, Marta Ayer, etc. Yo, un poco, hacer el relevamiento normativo, a ver si podemos hacer una síntesis también, incluso poder hacer la difusión de esa normativa que a veces está, o es difusa, dispersa, o, como decía María Pigui, algunos conceptos se reiteran, o cambian de nombre, bueno, un poco generar que ya Tea lo hizo en parte. Y bueno, un poco estamos avanzando en eso, creo que ya con esto va a tener un envión para el año que viene muy fuerte, porque ya, digamos, le dimos el marco, justamente con un cuadro que se armó previamente, más el aporte de Tea, creo que ya estamos más o menos circunscritos en el trabajo a futuro. Así que esas son las novedades. Tenemos una reunión el 29, a las 12. Perfecto, muchas gracias, Sal, por la información sobre los avances en la comisión de normativa. Enlace, se fue María Inés, justo. ¿Saben si hay alguna novedad? Yo creo que este último mes no hubo. No, no hubo nada. Incluso Elida estuvo tratando... Enlaces y matrimonios. Enlaces, matrimonios. Enlaces e incluye matrimonios también. A ver si alguien se comprometió o algo, también lo incluimos dentro de la agenda. Con el tema de las elecciones, estuvo todo medio así, pero bueno, Elida que persigue y persigue, persigue, está tratando de seguir con las reuniones y ver lo que se hace, pero bueno, hasta ahora, en estos últimos días, no hubo novedades. Perfecto, muchas gracias, Amalia. No quiero destacar, porque está María Pi, o no sé si se fue, pero fue buenísimo, buenísimo, el trabajo que hicieron para normativa. Me pareció excelente. Bueno, mirá, yo te agradezco mucho que lo menciones, porque no lo íbamos a proponer, porque es una cosa muy sencilla, y ya habíamos invertido tanto tiempo y dábamos vuelta en las discusiones conceptuales, que digo, esto parece un trabajo de... un proyecto a... O sea, lo quisimos hacer con mucho, mucho respeto hacia todos los profesionales que trabajan en cada una de las dimensiones, como para que no se sintieran, me mandó a la escuela secundaria por poco, ¿no? Lea la pregunta, conteste... Pero bueno, nos sentimos muy contentos de haber colaborado y haber participado en esa comisión. Bueno, muchas gracias, Marití. Qué bueno que pueden contar con un elemento que los ayuda a hacer las cosas en forma más ordenada y sistémica, ¿no? Bueno, y nos queda nada más el último punto que tiene que ver con día y horario de la próxima reunión. Como va a ser el año que viene, se los vamos a informar después, ya veremos si es presencial, después sabrán todo eso. No sé si alguien quiere decir algo más de la dimensión. Bueno, Marcelo me dijo que agradeciera el tema de la ley de Chagas, de haber tenido la posibilidad de sacar, o sea, a la comisión de enlace, élida, una genia, teniéndonos a todos informados, y que se votó por unanimidad. Eso para nosotros es algo muy importante. Gracias. Yo les quería recordar, perdóname, les quería recordar que, no sé si fue en la última reunión o en la anterior, que habíamos hablado del proyecto de presentar en la ciudad de la ley de boleta única. Después de las elecciones del otro día volvió el tema y todo el mundo lo está mencionando. Yo creo que es importante que no nos olvidemos de eso y ver, a ver, bueno, en estos tiempos, hasta que nos volvamos a reunir, yo sé que hay un montón de organizaciones que están trabajando, yo también estoy en conciencia y conciencia está promoviendo el tema de hace tiempo, así que sería buenísimo que no lo perdiéramos de vista, si a ustedes les parece, para tenerlo en cuenta qué pasa en este tiempo que no nos vamos a reunir y ver qué hacemos a partir de la primera reunión del año que viene. No, eso no son años electorales, o sea, no es un año electoral, es importante. Es oportuno, al menos es oportuno. Sí, Amalia, una cosita, que esto lo habíamos hablado, yo lo que le pasé a Cristian, que creo que le pasó, que él lo había mandado a todo el mundo, es que la boleta única está incorporada dentro del código electoral de la ciudad desde el año 2018. O sea, ese es el tema, no podemos trabajar en una ley que ya está incorporada, ya el tema está dentro del código electoral. En todo caso, podemos pedirle, podemos recomendar o pedir que en las próximas elecciones y trabajar sobre ese tema, que eso es lo que yo le dije a Cristian, digo, no, veamos lo que está, porque yo sé, trabajé en electoral mucho tiempo, entonces sé perfectamente, porque fue un tema que lo trabajé, inclusive cuando él me dijo, mira, yo tengo todo el material porque ya hice toda una investigación sobre boleta única a nivel mundial, digamos, cómo era, si era electrónica, si era papel, cuál era el tema de la ciudad, cuál es la problemática que tiene la boleta única en la ciudad, que es una sabana gigante, la gente se perdía, o sea, me hicimos todas las pruebas posibles, pero, o sea, esto me parece sí es algo importante y relevante, la boleta única está incorporada dentro del código electoral de la ciudad, entonces, lo que deberíamos trabajar es decir, bueno, o sea, si está dentro del código que se aplique, el código es muy nuevo, todavía no ha terminado de armarse el instituto, digamos, hay un montón de cosas que tiene el código que se trabajó durante muchísimos años sobre ese código, hubo muchas discusiones, muchos temas que estuvieron dando vueltas, pero la boleta única fue un tema que fue siempre, hubo consenso en la parte técnica para llevarlo adelante, no en la parte política, entonces, el tema acá de la boleta única no es una cuestión de normas y no es una voluntad política, ¿por qué? ¿por qué? porque los partidos políticos no quieren el tema de la boleta única porque pierden el arrastre, eso es así, o sea, y al perder el arrastre, o sea, si yo, no importa, si yo puedo elegir candidato, entonces ya no tengo más posibilidad y tengo mayor posibilidad de tener votos, entonces, esa es la problemática de la boleta única, y hay otro tema más con la boleta única que se debe tomar en cuenta, la boleta única pone en pie de igualdad a todos los partidos políticos, ¿por qué? porque la boleta no la imprime el partido, sino que se imprime desde el poder ejecutivo, por manda de él el judicial, entonces ya no le tiene que pagar al partido porque ustedes saben que el financiamiento del partido se da por la cantidad de votos que obtuvieron en la elección anterior, en base a eso se le paga al partido, entonces mayor plata tiene el partido, mayor cantidad de boletas puede imprimir, por eso los partidos chicos son muy, digamos, tienen pocas boletas, o sea, entonces no están en el mismo pie de igualdad, entonces esas son las condiciones de la diferenciación con respecto a la boleta única, y por eso los partidos más grandes, digamos, en general son renuentes a poner la boleta única por el tema de esto que yo estoy diciendo, pierde arrastre, pierde igualdad de financiamiento, se pierde la parte de la plata, o sea, no es solamente la boleta única, sino que hay que modificar el tema de la ley de financiamiento de partidos también, o sea, es una cosa concatenada con la otra, digo esto para que se entienda, pero que la legislación está vigente, es un código electoral que está vigente. Muchas gracias, Ileana, se me ocurre que si igual ustedes quieren tratar el tema, se puede incorporar, tal vez lo puedan abordar, como dice Ileana, desde otro lado, porque es verdad que la boleta única ya está, ¿se acuerdan la prueba de piloto esa que hicimos una vuelta que fue electrónica y que se imprimió el papelito? Esa fue... Pero tiene razón Ileana que tiene que ver con la implementación, para mí tiene que ver más que nada con desdoblar las elecciones y que la ciudad realmente la haga y la utilice. Como siempre van juntas, no lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Pero lo podría usar, pero es más complejo, si la desdobla es más fácil. Primero las elecciones de la ciudad tienen, o sea, la fecha de la ciudad la pone el jefe de gobierno a diferencia de la nacional que está estipulada en el código. Y se pone a dedo según la conveniencia electoral de irse parado. Pero por otro lado, ustedes piensen que Santa Fe que va con boleta única fue la primera, digamos, la usa, inclusive cuando son con la nacional. Ellos no dejan y no pierden la cosa de la boleta única independientemente que la nacional. Entonces tienen dos urnas, una de la boleta, digamos, de la provincia y otra... No es imposible, se puede hacer. No es imposible, es mucho más complejo, pero se puede hacer. Trabajar entonces en esa línea se podría solicitar en la ciudad y si a usted le parece otro tema, si bien obviamente no tiene competencia en el término actual. Ah, no, no, lo que yo te decía es que en realidad lo que estás haciendo es reafirmar que eso existe y se cumpla, ¿no? Eso nada más. Es lo que vos decís, Eliana, o sea, es un tema de cumplimiento. Claro. Pero es una cuestión de voluntad política, o sea, es una voluntad política, no es una cuestión de que puede ser la norma exista. Por eso digo, no trabajemos sobre normas porque la norma existe. No, 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 pueden recomendar que sí, que efectivamente las próximas elecciones se lleven a cabo con boleta única. independientemente que vayan conjuntamente con la nacional. Perfecto, tenés razón. Independientemente que vayan conjuntamente, porque esa tiene que ser la recomendación. Sí, sí, independientemente que vayan. Sí, sí, en Córdoba también. Córdoba lo hace, Santa Fe lo hace, Córdoba a veces sí, a veces no, pero ¿sabés cuál es el tema? Acá el tema es el tema de la boleta única, o sea, el tema de que vayan conjuntamente. Una elección es mucha plata, es mucha plata. Entonces, para desdoblar y gastar. Para desdoblar a mí particularmente me parece un despropósito, o sea, que vos en una ciudad tengas cuatro elecciones. Sí, 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 por los gastos. Un costo altísimo que no tienes, es un sinsentido, es un sinsentido, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que sea conjunto, que sean en simultáneo, vamos a hablar bien, en simultánea, no significa que no pueda usarse los mecanismos un sistema y otro. Sí, y de hecho la gran discusión, por más que la ciudad no tiene competencia, pero podría impulsar que es a nivel nacional, ¿no? Que ahí sí estamos. Ahí ya es otra. Años luz, pero sería lo correcto para la democracia del país. Bueno, a mayor abundamiento también un ahorro muy importante en lo cierto en materia económica. si se imprimen una boleta y no cinco, ocho o las que sean, bueno, es otra razón para que se cumpla con la ley vigente, ¿no? Y todo lo que comentaron anteriormente, coincido totalmente. Es un dispropósito que no haya boleta única y más en la ciudad que encima la normativa lo permite, ¿no? y coincido también la conveniencia si se puede de unificar las elecciones porque esto también implica un dinero y para los ciudadanos un esfuerzo grande, ¿no? Tener que movilizarse varios millones de personas solamente en la ciudad para votar. Así que todos los argumentos para que realmente alguien dijo sería que los argumentos donde se escuchan en todo esto. Bueno, gracias. Bueno, igualmente si quieren trabajar ese tema tienen bastante para meter. Inclusive te digo, el análisis que se hace de boleta única, una de las cosas que también se toma en cuenta para poner, digamos, y fundamentar es el tema del medio ambiente porque vos ¿entendés? como que hay muchas aristas para agarrar el tema. Imprimir tanto papel. Imprimir, claro, la impresión medio ambiente, digamos, hay un montón de cuestiones que hacen al tema de la boleta única pero vuelvo a insistir hay que trabajarlo desde una perspectiva diferente a esto porque ya está la norma está no se cumple todo eso existe. Hay que buscarle otra vuelta de tuerca para llevarlo adelante. Claro, claro. Podemos llevar para que se implemente desde la transparencia desde lo ambiental desde todos los argumentos desde todo punto de vista existe todo eso es válido todo eso o sea se toma en cuenta Perfecto Bueno, ¿alguien quiere decir algo más o ya estamos? Estamos, estamos Buenos días Buenos días Sí, bueno, o sea espero vernos antes del fin de año a todos Tenemos la asamblea en la asamblea por eso en la asamblea nos vamos a ver y es presencial así que espero vernos Perdón, ¿me pueden ayudar en algo que Alberto yo trato de incorporar a Alberto al chat nuestro de Dimensión y me dice que le llegó una invitación privada a Alberto y Alberto dice que no recibió nada ¿alguien sabe de la técnica cómo se hace eso? Sí, si me pasás el número de Alberto y trato de meterlo yo Alberto, ¿vos le podés compartir el día en tu teléfono? Antes de que cortemos la comunicación si podés pasárselo Perdón, porque no quería no quería dejarlo en este momento les voy a margar un abrazo a todos hasta luego Gracias Alejandro ¿Cómo decís? Perdón que lo hice público Perdón que lo hice público Alberto pero quería antes para que ya te casen Sería entendido que vos eras el administrador Y puede ser que quedé como administrador pero no sé Esto fue hace mucho Sos vos el administrador así que si vos ¿Sos sos el administrador? Sí, solamente vos podés agregar a alguien Si querés ponerme o sea ponés a alguien más como administrador si no no podemos hacerlo Bueno Tenés que ir abajo de todo Abajo de todo ¿Qué dices? O agregarle No, no puedo ¿Me pica? Dale Voy a ver si te agrego como administrador entonces Dale Ahora tengo que ver Nunca lo hice Ahí José escribió algo también en el chat no sé si es que quiere que lo incluyan también 156 favor incluir No sé qué es eso José Bueno yo creo que tengo tu teléfono A ver Sí Bájamelo José Tu teléfono Se lo paso porque no no recibí yo la la invitación Me extrañó me extrañó que me pide que o que te llegó una invitación Alberto por eso nunca me pasó que me aparezca que no te lo puedo enviar directamente sino que vos tenés que recibir por WhatsApp una invitación Puede ser puede ser que lo tenga configurado que no no permita ingresar en forma directa a los grupos Alberto no le permita Puede ser Claro pero puede ser a veces pasa eso que la configuración de WhatsApp Si no pasa ponemos como administrador lo arreglamos nosotros El de Alberto lo tengo el de Alberto lo tengo así que cualquier cosa te lo paso y el de José no sé si tengo el de José Perdón que me tomes un minutito Yo recién le pasé a Iliana el mío Sí yo ya lo tengo Puede arreglo con Iliana a ver cómo hacemos por el tema del administrador y esa cosa Bueno Gracias Sí José yo tengo tu teléfono yo te agrego o si no te lo puedo agregar yo te agrego a Iliana Bueno nada perdón la interrupción del minuto este Ya está lo solucionan después Sí Sí Bueno nos vemos entonces que estén bien Gracias Chao 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 Chao